pasa cuando los meses a todo el de viento y al final es como remolinos al final visto esos vídeos de los carros así como los movimientos remolinos no son predecibles 100 solo se pueden estudiar con la sabiduría mente es estadísticamente es que estamos hablando es que cuando yo vamos a intercambiar clases jose me va a dar clases de temas de ingeniería si le voy a dar clases de música ahora le se me está platicando ahorita de un chingo de cosas así de cosas para saber como que qué pedo y de muchas cosas me está volando a la cabeza el juan joven está bien que aprovechar que por ejemplo siempre me ha sido muy interesante aplicar por ejemplo el botón de cliques ajá lo he escuchado pero desconozco la profundidad como lo entiendo yo es es una parte de una fórmula ajá viene de la alquimia de la alquimia que ya ves que alguna vez expresó que el plomo lo puedes convertir en oro ajá no es mentira y se puede hacer ajá pero el inconveniente es que no tienes la conocimiento de cómo hacerlo con nuestra izquierda juan me mataron porque nos falta esa fórmula que es otra vez conocida como la partícula de ellos hay varios por la izquierda sí justo me mataron ahí voy con ustedes no m ¿en serio hizo Juanjo? dejé un radiofaro arre si trata de buscar por eso es el colisionador de partículas para entender el funcionamiento porque es justo hablando es la parte ya estadística nada es la parte calculable es la parte bautica digamos eso jose estoy atrás de ti voy 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 ah creí que he derribado no no aquí estamos ya los tres hay que pushar a estos si no del otro edificio traigo la pechone por ejemplo los físicos su arma básicamente es esa si pudieran levantarme estoy al lado de ustedes gracias arriba bebé gracias recargando arma ya mamito a ver no más vamos a intentar desactivar esta no ya valió caca ya no las quitaron va si nos están atacando muy gacho hay que retroceder porque ya valió caca creo que sí vámonos de aquí a ver los dos que son ingenieros hay una rama común entre los ingenieros o sea como un trango común en el estudio de las ingenierías físico matemáticas matemáticas en general los industriales pero que es como meme los industriales en el mundo de los ingenieros administradores básicamente porque que ven más tiempo de procesos y tema de solución y se considera ingeniería eso si la complejidad de los modelos que manejan por ejemplo igual que crea el parque de disneylandia no? por decir si lo dice ajá para poder crear un modelo matemático que prevista prediga el comportamiento de la gente dentro del parque de hecho wow el fast pass y todos esos sistemas que ocupan el disney world salieron a base de esos modelos a la fila de una hora a dos horas ajá eran esos modelos y como funcionan para que aquí dices el el tiempo en los parques por ejemplo se basan en tipo de cliente en el que ah pues el tipo de espera de este cliente es hasta tal punto no? bien otro bien otro empiezas a analizar y dices ah no pues hay un cliente que solamente va a hacer este viaje una vez en la vida ajá y es el wey que va a entrar a 20 atracciones en un día no en toda pocos lo calculan si 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 o sea entonces es de ingeniería estadística por eso se cuenta como ingeniería lo que lo vuelve más ingeniería es el hecho de tomar las medidas las mediciones en campo ok pero por ejemplo eso tanto José como tú no lo ven en su carrera no lo vi tal cual voy a hacer la maestría en administración ok si bueno crear modelos y optimizarlos depende mucho de como sea tu carrera pero puede ser que si puede ser que no interesante eso me llamó la atención la mía por ejemplo si va más a la parte teórica del diseño y de desarrollo del diseño y desarrollo oye Juan pero estás estudiando entonces maestría ya la cabello ah perro ni siquiera sabía o sea que ya no eres el ingeniero Juan eres el maestro Juan o sea wey ah wey maestro yo soy maestro en mi área por tiempo ya si en dado caso como se le hay una forma específica de decirle un músico aparte de músico es que depende o sea por ejemplo como tal si nos ponemos de decir ah es que yo como tal nada más sería profesor en el hecho de dar clase porque no tengo un título de maestro no este pero por ejemplo pues yo soy como tal soy compositor soy arreglista soy productor este soy músico ejecutante soy músico de sesión o sea tengo mil entidades dentro de mi rama por ejemplo ok pero si hay títulos o sea tú lo estudias como tal pero pues en mi área o sea puedes tener un que no sepa hacer ni tocar un acorde y pues al final el papel no te hace músico lo que te hace músico como tal es saber tocar sabes ya depende de cuánto estudies cómo toques y eso pues es el nivel a donde te quedas correcto tengo un radio faro avanzado por si alguno de ustedes quiere salir está muy cómodo simón los estoy reventando por el flanco oye jose cuando me dijiste de los rifles tácticos que pido los mato de dos tiros que están bien chidos ya los probaste tu fanjo eh sí pero no le agarré la onda ahorita lo voy a intentar están muy hace mucho que no los ocupo también se enojaron la verdad están bien chidos con un par de tiros bajas a la gente oye richo de casualidad no tienes balas porque ya se me acabaron no no traigo Juanjo tú no traes balas bueno ni modo tendría que eso ay pusieron una torretita ay bueno ya no ah es de Juan no los estamos planqueando bien chido está bien chingón esta vuelta a mi la neta si me mato 28 jugadores me aventaron no pasa caso voy 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 yo te tengo ahí está ahí tú te vas a vengar revivete 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 administrate tú el sedante me vale que 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 voy a matar que me puedo poner aquí a ver creo que puedo ponerme para salir con munición según yo con esta mía no sería muy lindo la verdad ah pues mira mejor puedo hacer esto te refieres el que traigo no que baboso la cagué perdón salí sin munición no pasa nada ya me morí así que ya ya tengo más munición y los francos campeando bien denso es que en vez de salir como reconocimiento iba a salir como apoyo gracias para dejar munición y con esa madre mi pregunta es si ya saben que estamos acá por qué no vendrán oh la madre también no tengo idea te revivo te revivo gracias mi amor esta partida está muy buena está muy atorada qué pasó y es que lo que me gusta como encontré bastante otra vez les digo se supone que si meto los mapas de Barrow en 3 ajá entonces este ay no le di a ver si ahorita nos tocan pero si me contaba puntos y todo creo que ya nos vieron ahora si no me reíban voy a sacar rojo mejor ay creo que me van a disparar con una torreta ya se enojaron me están disparando bien denso franco por el lateral ok me voy a mover voy a salir con munición ahora si que el rayo paro te toca a ti José le di al cochino franco pero no lo alcanzé a matar solo le bajé vida es este que traigo si traigo esta mira me voy a gritar esta 3.5 y esta por 4 voy a poner esta por si las moscas alcance manejo pues esta madre está bien fíjense que antes no me encantaba el el que el pedo este de las pues así me gustaba y no el hecho de cambiar las cosas como en pleno en pleno combate pero ahorita ya me gustó un buen está bien ay gracias yo también lo dijiste después de me siento realizado me mataron simón no voy a hago así porque yo lo vi todo por cometa san pedro juanjo lo bueno es que esta colina está bien chida no vienen para acá y no parece bien raro no pues a lo mejor lo tienen prohibido según el mapa a mí tienes toda la boca llena de razón si no voy pues tú ok si tengo ay oye que hubo una combinación hice los pads no 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 o sea de la clase que tengo la clase que tengo con con el arma porque tengo munición tengo el rifle y aparte tengo para revivir voy por ti me estoy reviviendo juan es que si está medio delicado donde te fuiste a morir como flanquear a los enemigos de battlefield 3 o digo battlefield 2 42 esperen estoy recargando allá creo que hay uno ten cuidado juanjo justo lo vi necesito cambiar necesito cambiar va que va yo no me sigo como me zumban los tiros por arriba de la jeta yo también pero que pido yo le agarré la otra vez el francotirador me quedan que la última vez se jugué tan bien con un francotirador fue en el 2015 es que luego ha habido unos battlefields bien feos para ser franco ay 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 cuando puedan echenme una manita yo estoy muerto también juanjo todo depende de ti ay que cagado gracias a ver ahí les va munición chiquitas por favor es que tenemos un francotirador del lado de que lado a la izquierda ajá de hecho ya le dispara su cobertura para quitársela de una vez ajá le puede disparar contra un lanzamisiles franco pero donde hay un lanzamisilador izquierda si me mataron voy creo que encontremos un muy buen balance puedo hacer algo más pido ya los echamos para atrás les bajamos los tickets bien cañón si ya no tienen cobertura voy y me acaban de bajar ahora si el franco aguas está campeando muy denso ese güey y ya lo revivieron triste no me acaban de bajar no nos ríos se mejor es con este si de hecho me bajó está campeando muy denso ese güey bueno nosotros si nosotros también lo que pasa es que tiene una cobertura que no le puedo quitar vaya eso es lo que me ah bueno a ver a revivir estoy recargando a quien listo tenemos que bajar esa apertura no que pedo ya todos los brancos se vinieron hasta aquí por estar del otro lado ayúda voy tienes munición todavía recho si bebecito toma gracias yo digo que disparemos es más mira si quieren jugar a coberturas vamos a jugar a coberturas ahora tú también vas a poner vaya no me encanta el güey que vino por esa torreta ay Juan llevo 33 vatos ya le estaba dando a la basura ay cuando tengan un chance si ay perdóname no te preocupes estoy recargando está muy denso esto por favor no te voy a decir que digan no es el radio pero no es el radio pero no es el radio está muy cañón como campea el franco ese de las dos de las dos barreras no entiendo donde le tengo que disparar para bajarlo en medio de las dos barreras la otra es que salga yo con la bazooka seguidora y le quite su posición disparándole un misil seguido no le va a fallar a tu lógica bueno espérenme tantito ahorita me suicido voy voy a redesplegarme Simón a ver entonces ingeniero con la bazooka seguidora solo hacia arriba como hasta el bato nuestro aliado que tenemos con nosotros ya se queda aquí con nosotros ya le gustó ya le quite las coberturas creo que ya no tiene para vamos a reventar ya se las quito ya se las quito ya se las quito ya se las quito es que siguieron poniendo después de eso güey neta encontramos el balance perfecto para clases si ¿tienes más munición? si verdad si aquí está puesta mira te la dejo porque necesito más porque les gusta seguir poniendo barreras se las tengo que seguir quitando a la mala querían jugar a barreras el rechito también tiene barreras hijo madre dame más barreras me pueden revivir por favor ay güey se murieron todos te ayudaré a levantarse ah ya te voy a revivirlos si quieres se conséntrate en dispararles yo te dejaré morir soldado a ver donde se supone que se metieron y este güey nos está poniendo lo que me dice en el flanco ¿qué pasa cuanco? no quisiera no había barreras pero creo que no no me avisan si hay simón ay se echaron al amigo pero no creo que lleguemos si aquí estoy yo hay un soldado ha vacido por aquí pero estarás bien no Juanjo regresarás a ver a tus niños hablando de niños ya veré que me veras bueno está mi perrijo que tiene un rato que no lo veo joder ahí vengo ahí vengo pero un cantito enemigo cercado acuduce me sorprende como le zumban mis balas y aún así no me lo he hecho ahí está ahora sí Juan vengado ya regresé perdónenme oye José te voy a prestar mi cuenta de Xbox y mi cuenta de envidia necesito que escales que juegues Cities Scaline 2 sí creo que vi que lo estabas transmitiendo dije este perro ya se lo compró no es que lo pusieron en gratis en Game Pass no maquín Game Pass está esa madre ajá por eso te digo te voy a prestar las dos para que lo puedas jugar oh bueno muchas gracias que amable es usted no pues en este es que le puedes modificar aquí están hasta el fondo barrio le puedes modificar todo todo José ajá aguas nos van a disparar desde el cerro tengan cuidado voy me voy a enfocar en esos vatos se subió como mira lo único que le alcanzo a ver es la rodilla ese vato va a ser futbolista ahí está futbolista pobrecito los paramos en seco no mago está muy denso como no los hemos dejado boxar tengo matado 109 personas no sé 209 208 asistencias tengo que recargar no help voy a huevo pero precioso ese tiro creo que fuiste tú no 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 bajé a nadie ah no yo creo que fue nuestro aliado yo les estaba quitando sus barreras se ve bien cañón como pobrecitos están detrás de ellas y bye al chilas te le voy a mandar solicitud de amistad al vato se está rifando la neta la verdad es que sí ay no puedo mandarle porque no puedo mandarle no sé a lo mejor las tiene bloqueadas hace mucho que no me divertí así a ver cuánto hicimos de bajas yo se me aloqué yo también pido porque nada venía como mira un venado otro venado y fuimos el cuarto mejor escuadrón quiero agregar este vato quemar gaming porque jugó muy chido con nosotros a ver el primer franco está medio juanjo te sacó voy a hacer un escuadrón porque estamos con un vato distinto estamos en depredador ok y saben que es lo bonito que pasó que la ya se me olvidó sin comentarios sin comentarios perdón güey no puedo creer cómo rescatamos la otra partida adiós sí estuvo bien potente no chingona la neta ay no manches con esta óptica 1.5 por 1 por 4.4 voy a reventar bien rico a todos cuáles son las miras que son como de calor pues mira de calor las que ah dice el térmica ya la vi ya la vi arturo mande vente a ti proridad voy ayer hecho teo te vienen unas imágenes que dice la actualización de la situación actual de siria a ver pero él dice que mañana heads volará un discurso oh oh creen que probablemente de la guerra de Irán ya arturo ya creen que Irán también ya se iba a meter oficialmente no manches ya valió nada manches ya desbloqueé mis mirillas favoritas la que traen ACO y también de mira de punto rojo en una sola oh que bonito no está tan chida la térmica a través del humo no veo nada oh que pedo un kamikaze tan buena posición para echarme ese cochino Juanjo ya te dejo entrar la resistencia la resistencia islámica de irak también se está uniendo ok va estamos en depredador Juanjo donde hay un dinosaurio porque literalmente no sé cómo es que tenga un dinosaurio está horrible esto ok creo que ahora sí nos vamos a tener que concentrar para esta va José entra te cubro desde acá ok voy hay un loco en la puerta en la puerta ya 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 se murió ya se murió ok voy a entrar si no mataron van para allá José ten cuidado van a entrar van a entrar van a entrar va a entrar otro ya se están muriendo no me están entrando muertos ayuda no puedo ahora sí puedo ay no está salvado estamos agradecidos si te dejó entrar a la escuadra José no digo a Juanjo en depredador espérame querimos ya entra ching go te mataron José no sigo vivo pero es que me quitaron la posición está horrible la mira térmica no me gustó nada hoy estoy muerto como rayos como rayos vuelvo a cambiar los accesorios hay habitón manteniendo triángulos ay wey voy José voy a poner y te revieron bien ya recargo 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 les estoy intentando suprimir pero no se suprimen wey se multiplica cada vez cada vez hay más no no se me van en chinga no es que solo tengo sin balas porque tengo sin balas yo tenía 200 balas a ver voy a probar quiero probar al wey de las cargas estas como explosivas ¿cómo es el wey este? dice tengo un médico a 4 metros no no te alejes no te alejes no no bueno mejor Arturo ¿dónde estás? mi amor aquí muerto en medio mira mira la santo ¿qué era este? sí a la madre solo estaba muriendo todos bien un cañón a ver ¿cómo sucede esta cosa? ay se amarturó ay diosito ay no manches que bazuca enfermo del asco voy aquí estoy gracias vámonos hay que puchar yo digo que nos reagrupemos Lorian y que les empujemos por la izquierda voy sigo sin entender cómo funciona la cosa esta explosión granada no menos bien amenaza localizada este por la cosa explosiva estoy recargando una que salió con mi clase pero no entiendo cómo funcionar es como una especie de lanzador ay espéreme se me va a acabar la pila del control de hecho ya aguantó es que es lo que me gusta del control del play te parece ya no tienes pila y te aguanta como hora y media más en pila a su madre aguanta bastante cuando ya no tiene casi nada simón no ma pobre vato me acabo de echar a tres con esta madre bien tenemos que activar algo a la madre me llegó uno por atrás si alguien aparece aparezcan conmigo voy el arma de este güey no mames no veo nada está todo lleno de humo hay un loco que se metió en la casita donde estamos todos es que parecen huachicoleros estos güeyes y nadie lo ve me lleva el demonio en la casita donde estábamos si bueno no sé si es la misma pero es una de esas que es como de hierro yo nada más veo un chingo de vehículos por todas partes está muy denso cargas plantadas asegúrense las pusieron no sé si voy a llegar ay no puede ser montería del asco que tengo el día de hoy no pero con rpg pero no bravo cámara hay que recuperar la moral muchachos si se puede hago lo que puedo por lo menos ya los hice darse cuenta donde estaban porque no se daban cuenta estos güeyes oigan y juanjo no sé no me he callado ah ok pues estoy contigo un café juanjo vamos por un café bien cargado para que me den unas arritmias el richard yo tomo mucho pero luego me paso y el mamá siempre si a mi también me pasa no 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 me paso un médico por encima güey no me revivió ninguno no están reviviendo creo que es una buena oportunidad para ser médico a mi si a mi si a mi no a mi no voy a salir con sal conmigo sal conmigo sal conmigo bueno voy 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 no manches iba a ser la carga épica y un médico lo me mató mis sueños se han visto furtado ya no quiero nada cargas plantadas asegúrense de que retonen que pido hay un vato que se cree rambo el enemigo desactivó nuestra carga que como desarmaron eso ya lo volvieron a armar disparen a cualquier enemigo que se acerque tenemos un vehículo como me dan a través del humo güey no entiendo es lo que hay que hacer entender yo la neta lo que hago nada más disparo desde cadera y si les prometo que si matan yo mato de entre uno a dos siempre güey todo está explotando aquí listo pasamos todo está explotando aquí destruimos los dos objetivos ahora controlamos el sector donde me dio médico médico malditos médicos tengo ganas de vivir jose estoy a 16 metros de ti agua ya me están reviendo yo me lo puedo usar eso sí por la espalda tenemos uno por la espalda todavía eliminado 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 lo que es no conocer los mapas con juez estoy a 6 metros de ti hay un vato que tiene también dinosaurio huevo yo quiero saber cómo es aquel dinosaurio no neta desconozco cómo es que tengo un dinosaurio no sé pero está cagado a mí me gustan mucho los dinosaurios no se nota y escuchaste cómo suena un t-rex en la vida real sí no manches o sea creo que me da más miedo el real que el de las películas ah bueno pero por qué suena a películas es que ya viste el video cuesta de cómo suena un t-rex se supone de una vida real no ya lo pongo a lo frente de la meta no me gustó nada este vato qué feo está el dispositivo que trae no pregunten por qué estoy hasta atrás es que por qué no me sales en el mapa Arturo no sé por qué apenas estoy en el mapa voy a pasar por arriba de ustedes nada más vi cómo de repente este tambaleó bien cagado ¿qué va? ¿qué va? es el original escucha este José el, el, el el que como supone suena el huejo de la madre ¿quién está haciendo eso? eh, Juanco pero se supone es el sonido original del del t-rex y no, yo escucho eso y neta si me muero de miedo lo, lo que está leí que uno de los dueyes que el experto nos decía es que realmente tuvieron que subirle el tono porque no se escuchaba era tan, tan grave el sonido que nada más sentirías la vibración uy, no manches que no y sí y, y corresponde, ¿no? porque el t-rex de por sí no ve bien eh, sin movimiento, ¿no? ajá sí entonces, pues eso a la fuerza le intimidaría y le haría moverse este mundo ha tenido tantas cosas pero ¿saben qué? yo creo que yo preferiría vivir en la etapa de los dinosaurios ajá a en la etapa de los insectos gigantes uy, sí, ¿no? no lo sé es gigantesco que me agarre con sus patitas y me empieza a comer no, güey estoy miedo ahora sí pasa asco, ¿eh? sí o sea, me gustan los insectos están muy pero güey no cargas colocadas ¿alguien tiene munición? de pura casualidad no estoy contra la carga y la acabamos de activar estamos locos voy para allá es que llegó el brawler enemigo y no, 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 no la van a desactivar la van a desactivar la van a desactivar ay, ¿a cuántos mató la basura? oigan, si empujamos por la derecha te hay un chance no puede ser posible ya era nuestra ¿cómo es posible este suceso? necesito transporte adiós ah, bueno ¿cómo? desde allá arriba casi sin visión me bajó como si no fuera nada eh necesito artilleros bueno vamos por esa carga muchachos ah, eres esta cosa por allá ¡vamos! salirte de la zona de aquí ¡que se sentó que vuelva! ¡ví a uno de ellos! ¡está cerca de mí! ¡está cerca de mí! cámara, cámara ya estamos cubriendo alfa para que la activen ¡ignoren el último comunicado! esto muchachos ustedes maten porque así me dejan que salgan más cosas para mejorar esta cosa que se ponga más perro el vehículo lo dice están en las torretas principales ¿verdad? sí perdón, tuve que hacer eso ¡no! ¡arturo, no! ¡porque me lo ordenó! ¿qué? ¡enemigo avistado! ¡listo! ¿lo ven? somos la mera riata excelente trabajo vamos por bravo ¿listos? sí voy por la avenida principal sí se me pone muy fuerte ¡no te va a hacer que es tanto que hay mucho eso quizá ¡bájense, bájense, 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 bájense! ¡solo madre! ¿ya voló? ya, no manches me acabo de echar a siete siete seguidos con la pechineg no, no puede ser posible ocho ocho, güey, con la pechineg nadie lo ve ¿cómo es posible? vaya oigan, sirvió nuestro ataque, ¿eh? sí, sirvió bien cañón sí somos una riatota no encuentro un arma con la que me siento cómodo a mí me costó mucho trabajo también, ¿eh? ajá sí, está muy feo Arturo, voy por ti voy, voy, voy me encanta la calma de Arturo sí ya tengo un poco mensaje mientras me reviven si he aprendido algo del trabajo no vale la pena preocuparse por algo que no tienes el control me echan una mano ¿dónde estás, bebé? ahí voy es que te moriste donde está bien cañón mejor aparece con nosotros no, ya estoy ya lo están reviviendo también vámonos vámonos vamos a estos locos hombres fuertes en acción serán hoy muere recargando 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 necesito ayuda porque la puede ayudar aquí bien ya se está subiendo gente vámonos voy a maldita sea que quiero comentar brawler enemigo brawler enemigo y saben que deberíamos de hacer además de eso ponerle c4 sal brawler y acercarnos y que me revienten con el brawler enemigo al lado nada mami esta cosa no sube qué pedo el y el verde pero poco vamos a cargir el verde chile agua no 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 dice c4 que pacho que pacho que pacho que pacho maldita sea ay que bueno este tipo es una chingoneria ay pero ahora no veo nada cámara métanse no se me estoy disparando me están reparando vamos ya tornamos alfa podemos tronar brawler porque va tan lento el brawler no se me va a caer no se me va a caer ahí voy la armé la armé asegúrense de que retoran juanjo estas conmigo esta Arturo aqui arre Arturo esta haciendo un excelente trabajo vamonos 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 wey tenemos la carga atrás no se preocupen ahorita alguien nos reparará no aguanto es con ello esperen me voy a bajar porque creo que le estoy desactivando ah wey no voy de regreso voy de regreso voy de regreso voy de regreso se lo ganaron ay me quita sea si se cayó a tu derecha cual ya esta libre ya esta libre ya esta libre ya esta libre vamonos josea que tenemos vehículos por si necesitan con quien nos atoramos ya vi ya 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 ok me muevo me sale uno que otro atropellado que dejas tú por ahí ah ah filiraron un vato continúen con la misión avancen asi te si me esperas 3 segundos me subo contigo Richo arre perdoname no vi que venias si es que justo se me ocurre listo muchachos vamos a acabar con esto ah pues que me quedo afuera no mejor sabes que ah date date ay jejeje no es que afuera de esa madre esta bien feo voy a sacar de minas eh cuidado no a huevo a huevo a huevo wey limpias en el carril 4 se ven las campes oiga mames josea si hubieras visto todos los que como atropellar y los que estoy atropellando también ahorita tal vez tal vez podria pero estoy ocupado hay mucha gente aqui ah no 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 mames wey tengo que salvar ese espel listo voy de regreso eh voy a recargar ok hay varios enemigos no mames es que creo que aplastamos un tercio del del equipo enemigo a huevo sale juan al noreste sacol sáquese a la bajense no mames desee es una madre no le puede hacer nada el mame es una pique madre el mame es una escopeta el mame vamos muchachos mis manos con cualquier enemigo que se aserque y demás veo muchas cucarachas no te salió todavía no más entre dos muertes o no he muerto 14 hay el brawler enemigo o no el ape enemigo llegó en su territorio en ten cuidado gracias verde se metió de frente genial ya no tengo vales hola madre vieron esto alguien tiene munición ah no igual que tú voy con pistola ya nada más arturo quieres que vaya por ti ya estoy muerto no te arrieses ok ok de lo que se pierde amar por su alcoholismo de hecho se está perdiendo algo demasiado bueno dale granada no lo creen otro sector que se va a tirar el último no nos falta otro estoy con jose vamos vamos entremos entremos ingesú hoy ya no entremos ya no entremos hay gente arriba hay gente arriba ay se me echó encima un loco y a mí también ya me acabo de eres muy gráfico perdón juanjo nos mataron a todos tenemos y no hay nos quitaron todos los vehículos neta bueno voy a aparecer si date se le cayó la moral al enemigo tan rápido creo que sí es que creo que quien de nosotros está hasta el frente es juan ayuden a juan no ya se murió juan maldita sea voy con miren podemos ir por la derecha no hay casi nadie en el cerro tenemos una buena probabilidad jalan vamos porque por la izquierda está muy feo no me gustó nada ok oigan hay que armar una peda en Puebla jalan o qué yo jalo yo tengo que pongo mi casa nos vemos en diciembre nos hemos visto mal ajá no sé si en diciembre porque luego siendo medio atareado yo te pongo la mitad del camión jose enero ah pues pues en enero también si enero queda tal vez mejor porque siempre son fechas navideñas familia y todo el pedo exacto si como que te atora somos si somos pero otra familia si tienes otra familia te lo sabía todos estos años y nunca me dijiste nada voy híjote gracias hoy casi me matan un vato menos hoy bendita pechenex que está si wow neta me dice bueno se está disparando con una escopeta desde el techo no 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 creo que no tiene muchas neuronas pero que no no porque vi como los perdió los perdigones salía cargando me lo p*** en la diosa Arturo un chula basurka para matarme voy harto voy harto quédate quieto ay wey si lo logré y ahora revíveme todos a mí abajo tiene uno viene uno viene uno viene uno viene uno gracias necesito revivir señal me están viendo como porque me lo ordenó si los plantaron vamos 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 no más pobre perro no duró ni 10 segundos pero no vamos a lograr muy bien vamos voy juanco ay te revivieron por favor hayan ya me revivir wow este esta gente es muy bueno por ahí no por ahí no no juega por el lateral eso ya casi llego alfa wow esta gente como revive wow la gente que hay atrás no lo sabía chingo saben que hace falta un mortero la verdad es que si un helicóptero un mortero nos falta un mortero juanjo sal de combate tú puedes para salir todos contigo literatura es la esperanza de hecho es la esperanza llamar que tengo toda la partida no dará el nivel de aquí aquí ahí están ya pueden aparecer todavía no estoy picando como loco nadie me está disparando estoy picando como loco créeme yo creo que es como detecta que tienes balazos que pedo no no me deja está como bloqueado no y ahora que deja de moverte Juan quédate quietecito no estoy moviendo ni nada estoy cubierto es que nos marca que te mueves a mí la flecha se está moviendo un montón ajá ajá sí conmigo también aparece que la flecha se mueve como de 5 metros cada que puede no 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 tristeza estoy con ojo de Antonio sí vámonos todos por la liana a huevo ese sí como tal cámara cubranme estoy marcando un hostil no no me voy de regreso me voy de regreso no 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 tengo 200 tiros y 54 de reserva no 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 es voy 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 porque se me acaban de reventar ya estoy contigo bien no puedo usar el nube es Arturo, que onda con Arturo desactivaron nuestras cargas explosivos plantados disparen a cualquier enemigo que se acerque ¿alguien tiene munición? no me quedé en 56 muertes todo deprimido aquí tengo que superar la 70 de la pasada esos uniformes tan chidos yo quiero ¿cuánto cuesta el pase? a la madre me quedé en cuenta yo quiero que se acerque a la bye me quedé en cuenta me quedé en cuenta yo quiero que se acerque a mi te acerque a mi que se acerque a la la me quedé en cuenta Gracias por ver el video